Me pidió que le escuchara Que me calmara y no era lo que parecía Conteste si para idiotas estudiará Me dijo para y bájale a tus groserías Le dije ya no eres nadie Pa' corregirme mucho menos por ordenarme Y que si un día quisiera aprender principios Seguramente buscaría en otra parte Y cegado por el coraje Le imprimí más ironía a mis palabras Ese día me puse mi orgullo de traje No me importó que su mejilla se mojara Y aunque la charla fue breve Duró lo suficiente como para herirla El momento me costó de entenderla Y ahora como le hago para conseguirla Borracho le dije vete Hoy bueno y sano como diagos la regreso La extraño tanto y no creí que iba a decirlo Pero me muero porque me regalé un beso Estoy pagando Y es algo el precio Y sin entrar mucho en detalles Pero le dije hasta de lo que iba a morirse Y es que mi orgullo no tenía presupuestado Lo pronto y lo tanto que iba a arrepentirse Y el día siguiente me despertó con unas cuantas verdades Con un par de antecedentes de culpa Y una probada de mi propio chocolate Borracho le dije vete Hoy bueno y sano como diagos la regreso La extraño tanto y no creí que iba a decirlo Pero me muero porque me regalé un beso Estoy más solo que el mismo sol Y tengo deuda Debo perdón Y lo tanto que le dije Y loamorpho infel Secretary Música Tú que ya das por hecho que hemos terminado No tienes derecho pero sin embargo quieres divulgarlo Y ese es el problema Tú das por terminadas conversaciones que aún no se concluyen También eso influye en este disturbio Y ese es el problema No me cambies de tema sabes que el problema No solo es mío es de los dos Y repercute más en ti Y mientras tú te ocupas de delegar culpas Yo me preocupo por ser feliz Deberías de aprender a mí El problema es que cuentas al revés Y ensucias mi nombre una y otra vez Y esa estupidez a mi moral la pone en duda No te quedes muda Sabes que es la verdad Y es que no es tanto es el problema Me viene y me va a hacer el malo del tema Lo que me da rabia es que yo sí aprendí a quererte Es no lo suficiente Como para rogar Como para rogar Estoy hasta mi madre le está preocupando Así que por lo tanto yo me voy Pa' que ahora si hables con razón Y como tanto te urge terminar conmigo Por eso el motivo de mi decisión Te repito la explicación El problema es que cuentas al revés Y ensucias mi nombre una y otra vez Y esa estupidez a mi moral la pone en duda No te quedes muda Sabes que es la verdad Y es que no es tanto es el problema Me viene y me va a hacer el malo del tema Lo que me da rabia es que yo sí aprendí a quererte Es no lo suficiente Como para rogar Como para aguantar Seguramente esperabas Que te hablara esta noche Formado como en las anteriores Pero te diré algo Ya no como Y si acaso una ocasión extraordinaria Me aseguro de borrar tu número antes Seguramente publicas Todo lo que publicas Con el afán de darme la madre Y tus comentarios Van con la consigna De acabarme Pero para eso se ocupa Que tomes un curso Donde yo doy las clases Seguramente Y hasta inconscientemente Se te sale mi nombre De manera frecuente Y es que soy tu presente Tu pasado y seguro Estoy en tu lista Te metas a futuro Sigues con el viejo truco Por niño indiferente Pero te están muriendo Porque te tenga enfrente Y vas a ver Que hasta gritas Que me necesitas Apuesto que ya no podré salir De tu mente Que será indispensable En tu vida Eso es seguramente De tu mente De tu mente De tu mente De tu mente Seguramente ya está inconscientemente Se te sale mi nombre de manera frecuente Y es que soy tu presente, tu pasado y seguro Estoy en tu lista, te metas a futuro Sigues con el viejo truco, niña indiferente Pero te estás muriendo porque te tengo enfrente Y vas a ver que hasta gritas que me necesitas Apuesto que ya no podré salir de tu mente Que soy indispensable en tu vida Eso es seguramente En definitiva, esto es definitivo Y es que nuestro adiós ya tiene nombre y apellido Fue lindo mientras fue Pero ya no se debe el porqué de poder Seguro que se puede En definitiva y definitivamente Voy a extrañar tus besos y tu forma diferente Y hacerme el amor de tu figura exacta Porque lo que me hacías tú A ella aún le falta Si todo tiene un porqué Porque en los otros no encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde Caray, como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este tiene que ser tan duro Quien inventó las reglas Si nos conociera Las cambiaría Te lo aseguro Y el ruido del adiós Lo prefiero en silencio Y si todavía tengo opción Aún no lo des por eso Tengo una sorpresa para ti Insignificante Pero creo que te puede gustar Antes de decirme, me gustaría Brenda Por mi sorpresa Y por tu sorpresa ¿Qué? ¿No te gustó? Si todo tiene un porqué Porque en los otros no encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde Caray, como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este tiene que ser tan duro Quien inventó las reglas Si nos conociera Las cambiaría Él lo aseguró El ruido del adiós El alma me taladra Tú tienes algo que yo no La última palabra La última palabra Yo todo lo doy O mejor dicho Lo daba Porque esto se va a acabar hoy Antes que no haya retorno Mejor de tu entorno me voy Decidido estoy Y es que me cansé De tu egoísmo de pan Con lo mismo agotado que de Aquel gramo de paciencia Con tu indiferencia se fue Y yo con él Hasta el más iluso Necesita aunque otro niño Un espero esté bien Como se encuentra mi niño Y yo he caminado un grave error Por cometer La falta de cariño Y llegó el gran día en que la vida Tocó mi espalda Y me dijo No persigas una falda Tarde o temprano Verás que no es buena inversión Y hasta el más iluso Necesita aunque otro niño Ya te quiero ver Como se encuentra mi niño Y yo he caminado un grave error Por cometer La falta de cariño Y llegó el gran día en que la vida Tocó mi espalda Y me dijo No persigas una falda Y terminé comprobando Lo que tuvo razón Que así fue que te arranqué De un solo golpe en mi vida No hay demasiado que hacer Cuando no ves la salida No me dejaste opción Realmente no hubo opción Más que la despedida A buena hora parejo Lo que vivimos fue insano Gracias a Dios desperté Y metí el freno de mano Si crees que te perdí Debes saber que hoy sin ti Es demasiado lo que gano Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tus lágrimas parecen sinceras El rimel corrido evidencia El dulce sabor de la derrota No sé si estoy sonriendo de miedo O es que sencillamente disfruto Tu arrepentimiento a cuenta gotas Tus lágrimas parecen sinceras Tanto que pienso muy seriamente En ya levantarte el castigo Yo no sé aquí quién es el que pierde Pero dime si acaso eso importa Yo no puedo estar ya más sin verte Si tan solo hubieses escuchado Fueras aceptado mi perdón Al final también soy ser humano Tal vez sin usaras maquillaje Sería un poco menos evidente El desgastamiento en tu persona Quizás si no te ganara el coraje Jamás te hubieras ido de viaje Y tendría otro título en esta historia ¡Gracias! 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 Tus lágrimas formaron un río Tu adiós a mí me dejó un desierto En el que casi moría de frío No me dejas otra alternativa Que rodear tu cuerpo con mis brazos Y secar con besos tu mejilla Si tan solo hubieses escuchado O hubieras pedido explicación Tal vez mi argumento habría importado Si el cielo no estuviera tan gris Y el invierno a punto de llegar El diálogo no tendría sentido Si la visita fuera casual Si hubieses tardado un poco más Al corazón le haría caso mi sol Tal vez si no usaras maquillaje Sería un poco menos el deseo Que me está orillando a darte un beso ¡Gracias! 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 Esto se pasa contra el líquido en la panza Y eso haré Por tu culpa y tomaré Nomás aclárame que dirás cuando te preguntes Si estás muy a gusto, si ya me olvidaste Si ya no me extrañas, ¿qué contestarás? Que inventarás frente a tus amistades Para que no sepan lo que te sucede Que argumentarás cuando el dolor te invade Y tengas que pagar El precio de la soledad Me duele lo que hiciste, lo aceptó que estoy muy triste Pero esto se pasa contra el líquido en la panza Y eso haré Por tu culpa y tomaré Nomás aclárame que dirás cuando te preguntes Si estás muy a gusto, si ya me olvidaste Si ya no me extrañas, ¿qué contestarás? Que inventarás frente a tus amistades Para que no sepan lo que te sucede Que argumentarás cuando el dolor te invade Y tengas que pagar El precio de la soledad El precio de la soledad El precio de la soledad Yo simplemente estaba al borde Mi corazón ya no aguantaba Pero algo mete en el destino Y que pone en mi camino El azul de su mirada Renació el brillo en mis ojos Poniéndome en evidencia Se encendieron mis antojos Y se dieron mis cerrojos Seducidos por su esencia Empecé a buscarle un perón Y fue una misión fallida Ahí supe que estaba parado Supe que estaba parado Frente al amor de mi vida Tengo un sinfín de razones Le quiero dar todas las glorias Después de tantas decepciones Mírenme aquí haciendo canciones Totalmente meritorias Voy a invitarle a algo muy grande A escribir la mejor de las historias Y le sigo buscando un perón Y sigo sin encontrarlo Vaya que si he tenido suerte Esto cada vez es más fuerte Que no hay manera de pararlo Tengo un sinfín de razones Tengo un sinfín de razones Le quiero dar todas las glorias Después de tantas decepciones Mírenme aquí haciendo canciones Totalmente meritorias Hoy me parece un día grande Para escribir la mejor de las historias Mírenme aquí haciendo canciones Tengo un sinfín de razones 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 La sigo y me siguen, le gusto y me gusta Y si se diera algo, la idea no me disgusta La pienso tratar y ella está consciente Tampoco le soy tan indiferente Y de esto algo bueno tiene que salir Yo poco soltero, ella sin compromiso Yo como sea me escapo y ella no pide permiso Yo con mi zar calma, ella su sin directa Yo perfeccionista, ella tan perfecta Yo con mi parece, ella su según Tenemos tanto en común Y eso se agradece porque como quiera Lo cualquiera quiere y si ella quisiera Me daría el avión Pero a lo contrario, no ha salido uno de su vocabulario Y eso es necesario porque se ve varios Que por más que quieran se quedan queriendo Y voy a intentar No pasa que quede solo en el intento No pasa de eso, voy por todo o nada Por todo o nada Ya puedes considerarte Avisada La espero y me esperan Y es tanta la espera Y espero que no empiece A desesperarse He guardado un beso y pase lo que pase Va a llegar a ella Después del largo viaje que ya hemos pasado Para coincidir Y lo vuelvo a repetir Y eso se agradece porque como quiera No cualquiera quiere y si ella quisiera Me daría el avión Pero a lo contrario, no ha salido uno de su vocabulario Y eso es necesario porque se ve varios Que por más que quieren se quedan queriendo Y voy a intentarlo No pasa que quede solo en el intento No pasa de eso, voy por todo o nada Voy por todo o nada Ya puedes considerarte Ocupada No pasa de eso, voy por todo o nada Volverá a sonar en mi móvil La alarma Volverá el rastrillo A irritarme La barba Volverá El sacerdote Víctor A oficiar su misa Volverá a quemar la plancha Mi camisa Pero tú y yo no Pero nosotros no Volverá el amor Volverá el esmoja A dueñarse del cielo Volverá en el polo A desprenderse el hielo Volverá el tráfico otra vez A ponerme de malas El godín de nuevo A vestirse de gala Pero tú y yo no Pero nosotros no Volverá el amor A ponerse de moda Volverán los preparativos De tu boda Con mis maldiciones Contra del destino Y ese miedo atroz A la lluvia de arroz Que caerá en tu camino Volverá la incertidumbre A hacerme compañía Será larga la noche Y un poco más fría Y esperar el día Para negociar Con la melancolía Volverán los fantasmas De lo que pudo haber sido Volverán las preguntas Volver ese ruido Conozco el sonido De angustia y tormento Y es cuestión de tiempo Para que repiquen Campanas y olvido Volverán los abrazos A las terminales Volverán las mentiras A los tribunales Volverá a llamarme Pa' después dejarme Fuera de sus planes Para colmo de males Volverá a abrazarte Volverá a tenerte Volverá a insistirte Pa' volver a verte Volverá a besarte Volverá a encenderte Volverá a encontrarte Pa' ya no perderte Volverá a encenderte Tan cerca de perderte Tan lejos de olvidarte Haciendo por tenerte Lo que está de mi parte Tú ya estás decidida Y yo estoy desesperado Me apartas de tu vida Y yo te quiero a mi lado Este jueguito Ya me tiene sin salida Y es evidente Que estoy más que acorralado No tiene caso Ya que gaste más saliva Mejor empezar A ver qué demonios hago No me beses la mejilla Como premio de consolación No me tuergues la medalla Y menos si es de plata Bien pudiéramos negociar Bien pudiéramos negociar Una segunda opción Más ni piedad ni compasión Porque eso sí que mata Pon las cartas sobre la mesa Quizá ya el trato me interesa Y este mundo se desata Y si realmente ya te encuentras decidida Si lo que pienso te parece irrelevante No hay decepciones Que duren toda una vida Naturalmente tampoco Que las aguante Y no me beses la mejilla Como premio de consolación No me tuergues la mejilla Y menos si es de plata Bien pudiéramos negociar Una segunda opción Más no me tengas compasión Porque eso sí que mata Pon las cartas sobre la mesa Quizá ya el trato me interesa Y este mundo no se desata Con el trato me interesa ¡Suscríbete! No me des explicaciones cuando no las he pedido Evita los sermones y ya lo tienes decidido No me gustan los rodeos así que por favor omítelos No perdamos más el tiempo y vamos directo al punto Hay que evitar resentimientos y ya no seguiremos juntos Entonces recomiendo que dejemos este amor morir en paz Es más si ya te vas quedamos a mano Porque yo hace ya tiempo que me fui No sé cómo lo decidí Simplemente me alejé No me preguntes que ni yo supe cuándo fue Tampoco sé si acaso había más opción El tema quiere seguir de pie No me malinterpretes No quiero malos entendidos Si tienes que irte vete Si así lo tiene el decidido Lo único que digo Que no lo hagas por la puerta de atrás Es más insisto que damos la mano Porque yo hace ya tiempo que me fui No sé cómo lo decidí Simplemente lo hice y ya Que quede claro que no fui el primero en desertar Lo que es un hecho es que por más golpes de pecho Este amor no se va a salvar No sé si me gustó No sé si me gustó No sé si me gustó Lo que es un hecho es que por más golpes de pecho Puedes oír, pero no me puedes hablar Puedo oír, pero no me podré quedar Te puedo querer, pero nunca llegarte a amar Yo puedo pedir, pero no me puedes dudar Más no te puedo ofrecer, es mi religión la verdad Sé que te puedo perder, por exceso de sinceridad Quisiera tener, pleno goce de libertad No sé lo que ves, y por ahora esto es lo que hay Piénsate la dos veces Enorgue respuesta, al menos no por ahora Y recuerda, pierde el que se enamora Y es un riesgo que yo si estoy dispuesto a correr Puedes dejarme en visto Pero sabes que existo y vivo en tu pensamiento Y sé bien que te genero un tormento Yo también muero lento por querer y no poder Piénsatelo dos veces Enorgue respuesta, al menos no por ahora Y recuerda, pierde el que se enamora Y es un riesgo que yo si estoy dispuesto a correr Puedes dejarme en visto Pero sabes que existo y vivo en tu pensamiento Sé también que te genero un tormento Yo también muero lento por querer y no poder Tener ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Que viva lo de nosotros! ¡Aplausos!